Comentario número uno en pantalla. Hace mucho no hacemos esto. Silvio Maldonado dice, jajajaja, uno de los programas más pelotudos del Grupo Cartes. Hola Silvio. Me vas a perdonar, pero no te acepto esa afirmación que emitís sin ningún tipo de rigor ni credibilidad. ¿Cómo que uno de los programas más pelotudos del Grupo Cartes? ¿Cómo que uno de los programas más pelotudos del Grupo Cartes? ¿Qué te pasa? Este es el programa más pelotudo del Grupo Cartes. Con mucha diferencia, con mucha diferencia sobre los demás. ¿Qué programa es más pelotudo que este? ¿Fuego Cruzado? No. ¿Noche de Furia? Bueno, puede ser. Está en un buen nivel. Pero bueno, no es tan pelotudo como nosotros. Así que exijo una rectificación Silvio. De no ser así, bueno, de no ser así no pasa nada realmente. Nosotros vamos a seguir haciendo este programa y vamos a seguir luchando para mantener nuestro estándar de pelotudez bien arriba como nuestro público se merece Silvio. Comentario número dos en pantalla. Salvador Cantero dice, Silvero, afeitate o rebaja tu barba desprolija que dejas mala fama a los que nos gusta usar barba. Salvador Cantero, ya basta ya Milba. Ya basta ya de atacarnos entre nosotros los barbudos. Porque por el tipo de barba que usamos, todos somos iguales. Estudios científicos demuestran que el 97% de nosotros, de la gente con barba, tanto hombres como mujeres barbudas, nos dejamos la barba con el único objetivo de tapar la papada. O sea, yo sueño con el día en que los barbudos mostremos una auténtica solidaridad barbil y que al fin seamos una auténtica comunidad que no juzga otras barbas por su longitud o por su grosor. Eso es lo que quería decir. Comentario número tres en pantalla. Digo Cárdenas, ¿cómo se dice? No tienen las vocales. Cárdenas Miserleán dice, no sé si ofenderte o felicitarte para llamar la atención de ese gallego cejón. Mis respetos y admiración para vos, de plaga badulaque. Deje o me gusta tu estrategia será. Si no sabes qué elegir entre ofender o felicitar, hace las dos cosas, boludo. Está muy bien. Gracias de un de carruaje, cara, huevo y guada. De bobo por tu iniciativa. Y como ves, me sumo con ella. Con respecto al gallego cejón, tenías pido que ser tan cruel. Borja Niva es pelado, no está en forma y ni siquiera es simpático. Lo único de lo que está orgulloso es que de sus cejas. Y sí, es cierto, sus cejas no son gran cosa, pero si las comparas con el resto de él, es mejor que lo que tiene. Así que por favor, intentan halagar sus cejas en un próximo comentario. Yo decí, ese que le parece a Santula, por su ceja. Algo de sí, ¿verdad? Me temo que va a ser la última vez que te veamos por acá, si no te corregís. Comentario número 4. Hugo Rafael Daba los Torres dice, 4 minutos habla el tipo al pedo y no dice nada. Impresionante su introducción al pedo. ¿En cuál era? ¿En qué material era esto? No sé. Hola Hugo, yo sé. Sé que es impresionante. Muchas gracias por tu comentario. Me costó muchísimo esfuerzo depurar este estilo de hablar sin decir nada. Estudié durante 8 meses en la ciudad de Buenos Aires para ser capaz de rellenar de aire 4, 6, 10 o incluso 20 minutos de la nada misma. Pero no es suficiente. Todavía no estoy satisfecho. Debo seguir mejorando para llegar más allá y no decepcionar a la gente como vos, porque yo creo que vos mereces más. Así que seguiré estudiando Chamuchismo 2.0. Aunque sea de forma online hasta conseguir hacer un programa entero de media hora lleno de lugares comunes, de clichés, de chistes fáciles y sobre todo de mucho aire. Valorate papás, como dice mi amigo Dani Jara. Comentario número 5. Felipe Servín dice, por lo menos, primero jajaja, jajaja, por lo menos te pagan por decir estupidez. Felipe, eso es lo que hago. Soy la envidia de los perros. Me siento acá, digo estupideces, que la mayoría de las veces ni siquiera escribo. A veces escribe Borja y recibo plata mensualmente por eso. Un poco como todo el mundo cuando se junta con sus amigos, pero en mi caso, hablándole a miles de personas que ven nuestros videos diariamente. Parece fácil, ¿verdad? Y en efecto es bastante fácil. Algún día, no sé, me voy a cansar de juego, voy a dejar de decir estupideces y voy a cobrar muchísima plata. Solo por prestar mi nombre para un programa sin la necesidad de aparecer en el programa. Y ahí voy a conseguir alcanzar la cima de mi éxito profesional. Pero primero tengo que mejorar y conseguir satisfacer las expectativas de Hugo y hablar sin decir nada hasta el infinito y más allá. Comentario número 6. ¿Cuántos quedan? Jonathan Peralta dice, primer comentario acá cenando con mi novia Liz, mandanos saludos. O Borja no te da permiso. ¡Hey, Johnny! ¡Shony! Gracias por escribirnos, Jonathan. No puedo dejar de notar que tu comentario es de hace dos semanas. Y eso me genera una pregunta a continuación. Tan poca personalidad que tiene Borja como para tener que dejarte en el freezer dos semanas al sentirse desafiado, ¿verdad? Tan miserable que ve la vida de este español como para que le moleste que esté cenando con tu novia mientras miras este programa. La respuesta a estas dos preguntas, evidentemente, es que sí. Pero no vas a tener en cuenta de eso, Jonathan. Borja hace lo que puede con lo poco que le tocó en la lotería de la genética humana. Es lo que le da. Te mando un saludo a vos, Jonathan. Otro a tu novia Liz y otro al lomito que está goteando ahí en tu pecho en este mismo instante. Mira nomás. Mira tu ropa. Vas a ver que te mojaste. Comentario número siete. Diego Terrazas dice, Yo dejé de ver la live de la marguete de Vargas Peña y pasé a informarme viendo este divertido programa. Bravo, Diego. Sí, señor. Sos un tipo con criterio y un tipo con un apellido acorde a sus acciones y a la búsqueda de la felicidad. ¿Para qué ver el programa de Vargas Peña si podés ver Silber? Ver Vargas Peña es irse al sótano. Y vos tenés que venir a la terraza siempre, papá. Nunca a sótano. Siempre a terraza, Diego. Nunca a sótano. Siempre a terraza. Aunque no digamos nada, seamos el programa más pelotudo de Gen. y me paguen por decir estupideces. O precisamente por eso mismo. Porque en Silvero representamos al paraguayo promedio que siempre soñó con tener un laburo como este en el que le pagan por decir estupideces.